Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el canal del Wanker con G y con Q. Estamos ahora mismo en riguroso directo por la plataforma de color morado comentando absolutamente todo sobre este mercado de fichajes rojiblanco. Ojo, tenemos mucho por comentar, hay muchos al SEO en el día de hoy, ¿eh? Paulo Dybala, Darwin Núñez, Cámara, Sergi Roberto, Araujo, Gaby, ¿qué está pasando, por Dios? Vamos con calma, vamos a ir con calma comentando absolutamente todo al detalle. Empecemos por Enrique Cerezo, nuestro actual presidente. Se ha mojado y ha hablado del tema de Dybala y de Cámara. Vamos a ver qué es exactamente lo que dijo, porque ya sabéis que este hombre, ¿eh? Ya sabéis que este hombre, cada vez que habla, sube el pan. Vamos a ver cuánto se ha mojado, porque llegó a decir una vez incluso que quién es Jackson Martínez. Dos semanas antes de que el Atlético oficializase el traspaso del propio Jackson Martínez. Una locura, ¿eh? Una puta locura. A ver, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, habló acerca de los rumores que sitúan en el conjunto rojiblanco la próxima temporada al francés Boubacar Cámara y al argentino Paulo Dybala, del que dijo a Efe que es un gran jugador, pero que está en la Juventus en este momento. Bombazo, ¿eh? Dybala está en la Juventus. Bombazo, brutal y desproporcionado. Bien, sigamos leyendo. Ni sé en estos momentos quién es Cámara ni si lo tienen cerrado. Es que es el mejor, tío. Es que es el mejor. Es el God, macho. Es el puto God. Tenemos un equipo técnico magnífico y maravilloso que sabe muy bien lo que hace y cómo tiene que hacerlo. Dybala es un gran jugador, pero está en la Juventus de momento. ¿Nos puede interesar o no? Ya veremos. De aquí a agosto es muy largo el tema. Os voy a comentar ahora unas cosillas sobre Paulo Dybala y una información, no, una semi-exclusiva. Pero vamos, que Paulo Dybala lo veo lejos del Wanda Metropolitano a día de hoy, tras haber hablado con las personas que me correspondía hablar. El futmercato ya ha colocado a Dybala en la órbita del Paris Saint-Germain. Por aquí comentan que el director deportivo del PSG ya desde hace tiempo está bastante interesado en la joya argentina. Pero que como su trabajo pende de un hilo y que en los próximos días puede ser que sea cesado, cosa que no entiendo. O sea, cuando trajo a Leo Messi y a Ramos a coste cero, que ya hay que tener vergüenza para ponerle aquí por esas dos operaciones. O sea, es que... Qué sinvergüenzas, tío, son algunos. Aquí, por no pasar a cuartos de final, de repente, toda la responsabilidad se ha ido al director deportivo. ¿Por qué? Pues no preguntes, tío, no preguntes. Es el PSG, así funcionan ahí las cosas. Nunca es culpa de los futbolistas. Han echado a 30 entrenadores. ¿Por qué? ¿Es culpa del entrenador? No sé. Echaron a Tuchel, campeón de la Champions League, con el Chelsea. Echaron a Emery, campeón de la Europa League, con el Villarreal. Y yo no entiendo nada, sinceramente. Si al que Laifi cree que no es culpa de los jugadores nunca, pues ya está. Pues que sean felices con sus ligas francesas. Bien, Mateo Moreto. Mateo Moreto ayer confirmaba, ¿vale? Confirmaba que el fichaje de Paulo Dybala puede ser una oportunidad para el mercado atlético. Pero que sería el reemplazo de un futbolista distinto a Luis Suárez. Véase un Ángel Correa, un Joao Félix, un Antoine Griezmann. Que sé que muchos por los comentarios me decíais, es que no es un perfil 9, no es un perfil Luis Suárez. A ver, yo también lo veía un poco raro, pero hostia, aquí el que más suena para salir es Luis Suárez. Y que me hablen aquí de reemplazos y me metan ahí a Darwin Núñez, a Lucas Bollé, a Robert Lewandowski, a Dybala. Digo, bueno, no es un perfil Luis Suárez, pero bueno, lo han metido ahí, pues habrá que comentarlo. Pero Dybala vendría si salen los futbolistas que sí son de su perfil. Un Antoine Griezmann, Correa, Joao Félix. Entonces, complicado, ¿eh? Complicado que Paulo Dybala acabe llegando al Atlético, porque por lo menos a día de hoy lo oficial que cuenta que filtra el Atlético es que Joao Félix es intransferible, que quieren hacerse con Antoine Griezmann. Correa lo han renovado hace nada y en Mateus Cuña se confía completamente. El que tiene todas las papeletas de salir es Luis Suárez, pero están buscando otro perfil para reemplazar a Luis Suárez. Y luego, hace 14 minutos, confirmaba que el Barça ya ha preguntado por Dybala. Nada inminente. Bien, me han comentado por línea interna que Dybala es más probable que acabe en el Barça que en el Atlético a día de hoy. Y ya con eso y con lo que comenta Mateo me da a entender un poquito que Dybala cada vez se va enfriando más, la verdad. A mí Dybala, pues, a ver, me pareció una buena oportunidad el hecho de que viniese a coste cero, pero tampoco era para mí la divina papaya. Yo estoy como loco porque el Atlético fiche a Darwin Núñez. Ya podemos decir que Cámara está fichado por el Atlético. Pues, precisamente, voy a leer ahora un artículo que te dice que no digas eso. Vamos a ver qué nos comenta Medina sobre el tema de Cámara. Ojo al titular. Optimismo en el Atlético con Cámara. Bien, recapitulemos. Hace unas semanas el futmercato decía que el Atlético estaba en la pole, ¿no?, para hacerse con este futbolista. Luego Rubén Uriah lo confirmaba, pero tanto Mateo como Medina no se terminaban de mojar, que a día de hoy para mí son los dos mejores en cuanto al mercado de fichajes en rojiblanco. Siempre decían que era un objetivo, que han intentado traerlo en el mes de enero, pero que ni mucho menos estaba en la pole el Atlético por hacerse con el futbolista. Pero ahora las cosas han cambiado y Medina me lo confirmó. Optimismo en el Atlético con Cámara. Cámara, ese es el nombre de uno de los grandes objetivos del Atlético de Madrid de cara al próximo curso. La novedad es que en este momento existe optimismo para que el jugador acabe decantándose por la opción rojiblanca, pese al interés de otros grandes de Europa. ¿De qué grandes de Europa hablamos? De un Bayern Múnich, de equipos del Big Six de la Premier, que sigue en la pista de un Cámara que decidirá por la oferta económica. Y aquí viene uno de los motivos por los que el Atlético puede estar encabezando esa pelea por el futbolista que a mí no me termina de cuadrar, sinceramente. Ponen por aquí. También, aparte de la oferta económica, el Atlético de Madrid está por delante por la posibilidad de seguir creciendo en lo deportivo. Y ahí los rojiblancos cuentan con la baza de que llegaría con la vitola de primer espada. Sobre el papel titular, indiscutible. Algo que los demás pretendientes estaría por ver por la mayor competencia. Vamos a ver. El Atlético, que yo sepa, nunca ha regalado nada. Yo entiendo que al chaval le darían sus primeras oportunidades y si rinde bien, pues obviamente Simeone le va a dar minutos e incluso le va a convertir en uno de sus hombres de confianza. Pero que ya de primeras le digas que le vas a regalar la titularidad que sí que es un futbolista de un perfil que no tenemos desde que se fue Rodri. Pero me parece un poco raro eso, ¿eh? A Joao Félix también lo trajeron con esa baza y luego le costó hacerse titular. Y a Llorente más de lo mismo. A Llorente también le vendieron la baza de que iba a jugar aquí. Y también le costó hacerse con un puesto de titular. Oye, que los dos a día de hoy son titulares indiscutibles. Pero les costó bastante también. No le regalaron nada. Al igual que no le regalarían nada a Cámara. Al igual que no te regalaría nada ningún equipo serio. Bien, confirman por aquí la oferta que fue rechazada en enero. Andrea Berta lleva tiempo siguiendo al medio y de hecho ya realizó una oferta en el mes de enero. Entonces la propuesta fue insuficiente para el Olympique de Marsella que prefirió acabar la temporada pese a no poder sacar rédito económico con su marcha. Bueno, eso ya es cosa de ellos. Un equipo vendedor no te debe de hacer eso, en mi opinión. Con esto no se quiere decir que será futbolista del Atlético. ¡Eh! Esto es lo importante. Con esto no se quiere decir que será futbolista del Atlético. Pero sí que los del Metropolitano están bien colocados en la carrera por un Cámara que es, sin duda, uno de los centrocampistas de más proyección de Europa. Medina me lo confirmó. Ahora sí que sí, parece ser que el Atlético está en la pole para hacerse con el futbolista. Y por aquí dicen que destaca su polivalencia, que tiene tan solo 22 años y que puede ocupar el puesto de central también, aparte de jugar de pivote, aparte de jugar de 5. ¿Os gusta? ¿No os gusta el perfil de cámara? Coste cero. Y habría que ver también cuánto va a cobrar porque eso de que se va a decidir por la oferta económica, o sea, el Atlético, ¿qué le va a ofrecer exactamente al futbolista? Hombre, a ver, el salario de Herrera puede ser 6 millones, 6 millones y ser titular indiscutible. ¿Qué mediocampo tendremos de cara a la próxima temporada al final? Tenemos a Llorente, a Coque, a Rodrigo de Pol, a Lemar, bueno, que Llorente y Lemar, perdón, no tienen por qué jugar tampoco obligatoriamente en el mediocampo, pero tendríamos ahí con Dojviá, Cámara, Daniel Vaz también, que puede jugar también de lateral derecho, bueno, ya veremos, ya me pondréis por la caja de comentarios qué opináis sobre este futbolista. Vamos ahora con Sergi Roberto. El inmovilismo del Barça empuja a Sergi Roberto al Atlético. Por aquí nos explican un poquito, nos ponen en contexto de lo que es la situación actual del futbolista. Dicen que el Barça le había hecho una oferta que no iban a subir, y que Sergi Roberto no está muy de acuerdo con esa oferta que le habían hecho, que tenían tres meses para reunirse y que no se han vuelto a reunir, y que parece ser que no va a haber reunión. Mientras tanto, y vista la situación, otros equipos empiezan a moverse, teniendo en cuenta que el futbolista es libre de negociar con cualquier club. El mejor colocado es el Atlético de Madrid. El Cholo le quiere. El Cholo ha dado el ok. Y el centrocampista ve con buenos ojos la opción de recalar en el Metropolitano. Y hace unas semanas nos dicen por aquí que ha descartado las propuestas de la MLS. A ver, yo, Sergi Roberto, siempre y cuando no cobre más de 4 millones, pa' dentro. He visto por ahí un poquito la normativa de la Liga, y al parecer, si un futbolista llega totalmente libre, puede rebajarse su ficha lo que quiera. No está sujeto a esa regla que decía, no, que yo qué sé, si por ejemplo viene traspasado al Barça o cedido, pues no, ahí no podría bajarse la ficha. Pero al venir como agente libre dicen que sí, que podría bajársela incluso a 2, a 1 millón. No lo sé muy bien, pero algo así he leído. O sea, que se podría renegociar la ficha de Sergi Roberto. Y si no, pues si quieres cobrar los 12 millones, pues chico, vete a la MLS, que la has descartado, o a China, o a Qatar. Es que aquí nadie te va a pagar esa ficha. O sea, ¿qué equipos pueden estar interesados en Sergi Roberto? Sevilla, Valencia, de aquí de España. Sevilla, Valencia, Betis... Ninguno te va a pagar 12 millones. Habrá que ver qué sucede en las próximas semanas, pero no parece que el Barcelona vaya a cambiar el guión. De momento no hay prevista ninguna reunión con su representante. El club está más centrado ahora en la negociación para la continuidad de Gabi y Araujo. Que en las últimas horas se ha dicho que han rechazado una oferta de renovación y que peligran la continuidad de ambos futbolistas. Y ya me estáis preguntando, oye, Wanker, ¿es posible que el Atlético se pueda meter en medio? No. No es posible. No es posible. Ni Araujo, ni Gabi. No me sorprendería que Araujo sí esté en la agenda del Atlético y que obviamente lo quieran porque es un grandísimo futbolista. Igual que Gabi, Gabi con V. Pero mira, por aquí justo comenta el señor Mateo Padreo Moreto. Nadie ha vuelto a hablar con el Barcelona otra vez en estos días. O sea, desmiente directamente eso de que hayan rechazado algo los dos futbolistas. Nadie ha rechazado nada. Mucha calma. En las próximas semanas, posiblemente, tras el parón, como bien cuenta Gerard Romero, habrá otros contactos ciertos para las renovaciones de Araujo y Gabi. De momento, nada. Chicos, olvídense de Araujo. A mí también me duele. A mí también me duele porque es un grandísimo futbolista, pero no va a venir al Atlético de Madrid. Y por último, Darwin Núñez. Al parecer, ayer Fabrizio Romano, en su podcast de Here We Go Podcast, habló de el futuro de Darwin Núñez. Y dijo que ya en enero el Arsenal contactó con el Benfica, con Darwin Núñez, para intentar hacerse con sus servicios. Otro equipo más de la Premier, como el West Ham, el Newcastle. Me ha hecho mucha gracia porque en el post he visto a muchos usuarios del Arsenal infravalorar a Darwin Núñez y pedir a Lautaro, a Haaland. ¿Qué coño va a ir Lautaro o Haaland al Arsenal, tío? De verdad, es que ¿en qué mundo viven, tío? No va a ir Darwin Núñez, mucho menos va a ir Haaland, por favor. Que subían ahí fotos de Haaland con Odegaard, con la selección. No me jodas, no me toques las pelotas, por Dios. Ya bastante ridicieron cuando se ilusionaron con Joao Félix por pasear por Londres de viaje, como para que encima me vengan con esto, ¿sabes? Que lo único que ha dicho Fabrizio Romano es que el Arsenal contactó con el Benfica y con Darwin porque están interesados, sí. También estaban interesados en Dusan Blaovic. Que no, tío, que no, por Dios, que no, que no. Vamos a ver. Ya veremos si acaba finalmente en el Atlético de Madrid. Descartamos a Dybala. Pues ya veremos, ¿eh? Porque entonces Lautaro, bueno, no sé. Se vienen, chicos, se vienen días tensos, días de rumores. Se vienen días de salseo. Se vienen días de contenido en este canal. Hasta aquí todo por hoy. No olvidéis darle al botón del me gusta para poder ayudarme a seguir creciendo en este canal, en esta plataforma. Y suscribirte si todavía no estás suscrito. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Ay, qué pelo, por Dios! No me jodas que he salido así en el vídeo. ¡Qué asco, tío!